Autoridades escolares de North Little Rock reconocieron esta semana que están viendo un aumento en los problemas disciplinarios e incluso la violencia. Eso después de que un estudiante de segundo año fuera disparado fuera del campo durante la hora del almuerzo. Esa violencia ha llevado al superintendente Gregory Pliweski a pedirle a la comunidad que sea parte de un nuevo programa de mentores. Rodolfo Portillo nos trae los detalles. El Distrito Escolar de North Little Rock ha documentado su acción disciplinaria donde la violencia física y el desprecio o la falta de respeto son algunos de los problemas más importantes que tienen sanciones. El Distrito Escolar dijo que algunas causas potenciales que han agudizado este problema en este último año son el aislamiento por el COVID-19, las redes sociales, la falta de apoyo de los padres, la falta de modelos masculinos a seguir, el trauma y la violencia, los desafíos en TikTok, la ansiedad, la falta de resolución de conflictos o habilidades sociales y la necesidad de intervenciones de salud mental son algunos problemas que se están dando dentro del Distrito Escolar y que llevan a esta violencia. Crystal Baker es la coordinadora de pares de familia del Distrito Escolar de North Little Rock. Ella está buscando mentores de personas en la comunidad para formar parte de su programa piloto Sharing Up. Baker dijo que en este tema se ha acercado a universidades y empresas locales para intentar reclutar personas del programa. Actualmente hay tres fechas de orientación para el programa de mentores, pero ella prometió agregar más si no se pueden satisfacer las necesidades. Las orientaciones serán este próximo 27 de octubre en la Iglesia Creciendo en Cristo, ubicada en la 5512 Pike Avenue en North Little Rock. También el 28 de octubre a las 7 p.m. en la Iglesia First in the Art, también en North Little Rock. Y el 8 de noviembre a las 6 p.m. en la Iglesia Bautista New Hope, también en North Little Rock. Los mentores tendrán como objetivo trabajar de la mano con las autoridades escolares y comunidad para ayudar a jóvenes vulnerables o en conflicto. Le daremos seguimiento a este tema y si usted quiere ser parte de este grupo de mentores, puede comunicarse con el Distrito Escolar de North Little Rock. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.